Son las 7 de la mañana Estoy acá tempranito Porque ayer junté a las gallinas en la noche Entonces Suenan y suenan y suenan No tan muy felices que digamos Nada, voy a quedarme cerca por si acaso Sé que van a haber hartas peleas hoy día Hola mis preciosas Vamos a ver Cómo están las viejas acá Enojadas deben estar Hola Mira Red si te confundí con las demás Te confundí Aquí empieza la pelea Están todas afuera Como si nada No lo puedo creer Que no va a haber ninguna pelea Ya, listo Canté victoria muy antes Parece como que siempre hubieran estado acá Bueno, llevan una semana acá Igual espero ver hartas peleas hoy día Porque van a establecer su jerarquía Así es como funcionan las gallinas De hecho hasta ahí están Métale peleando Están todas peleando Todas con todas Entonces bueno Eso es lo que pasa ahora Va a estar bien ruidoso la cosa hoy día De bueno Todas alegando Las gallinas son así Son de Son como súper estructuradas En su jerarquía Entonces por ejemplo Hay una que siempre está en el fondo Y tiene como sus sistemas De esta banda esta Y esta otra banda esta Entonces Eso lo van a tener que resolver Ahora con las nuevas Seis integrantes Vamos a ver Quien queda al mando Pero en mi En mi plantel De gallinas Las que mandan Son Cogote Que está aquí con sus guaguas Y Redzi Que por ahí anda Y Redzi Se confundió con todas las demás Pasó muy piola Vamos a ver Qué piensan De los granos remojados Vamos Caminito de comida Caminito de comida Para todas Para todas ¿Hay alguna razón Para que estén ustedes Dos acá adentro? Yo sabía que la chica No se iba a dejarme Intimidad Pero me asusto Que le peguen mucho Ay Pero la chica Es súper brava Es más chica Eso sí Qué nervio Pero no hay que meterse Porque Ellas tienen que resolver Este problema Ellas tienen que resolver Quién va a mandar Y no se va a mandar Y no se va a rendir Y no se va a rendir la chica Y ni una de las demás Están ahí Estas dos están comiendo Mayito está arriba Arriba de los pollitos De Tony Estas otras están comiendo Solo estas dos Están muy enojadas O sea ya sabemos Quién manda De las gallinas nuevas Esto es lo que vamos a hacer hoy Se nos murió el manto de Eva Como que se quemó o algo Está adentro del invernadero Y el invernadero Está haciendo demasiado Demasiado calor Entonces Algo pasó Y aquí están saliendo Sus mini guaguitas Entonces lo que voy a hacer Hoy día Bueno con el manto de Eva Nada Le voy a cortar todo esto Voy a podarlo Voy a dejar que crezcan Estas partes Pero también se va a ir Adentro de la casa Porque acá en la tarde Ahí hace mucho calor Y yo creo que necesita Un poquito más de sombra Y bueno Tengo unas monsteras Para trasplantar Esto es como el colmo del colmo Porque a mí Las plantas de interior Se me mueren Tardo o temprano No sé Pueden pasar años Pueden pasar No en realidad Nunca he tenido una Bueno sí Las monsteras Las tenemos hace un par de años Pero Es porque Pupi las cuida A mí las plantas de interior Se me mueren Todas Como que Creo que las entiendo Y luego me doy cuenta De que no entendía nada Pero lo que sí entiendo acá Claramente Hay que cortarle lo malo Eso sí Sí que lo entiendo Es como que se hubiera podrido O algo Porque ahí tiene como podrido No sé qué habrá pasado De todas maneras Vienen las mini guaguas Así que no Todo está perdido Y en cambio acá La monstera Necesita un cambio De maceta urgente Porque es una planta Que ya está un poco más grande Y miren Tiene una macetita enana No sé ni con qué tierra Se vino Esta planta Está en esta maceta Desde que nos vinimos De Santiago Entonces creo que ya merece Una mejor maceta No tengo sustrato Así que voy a rescatar De O sea No tengo sustrato liviano Que para una maceta Lo ideal es tener sustrato liviano Porque el sustrato pesado Se compacta demasiado O sea Mientras más Pequeño el contenedor Más se compacta la mezcla Entonces en una maceta Aunque sea grande Se compactaría Quizás pueda ser una mezcla Y en las camas de cultivo Del invernadero Tengo también sustrato Pero tengo que sacarla De esas camas de cultivo Entonces Ahí voy a ver Con qué relleno Las macetas Pero las quiero poner En macetas grandes Creo que ya se lo merecen Voy a usar sustrato pesado Que en el fondo Igual el sustrato pesado De los manuales Es súper bueno Jamás se compacta Entonces tengo mucha fe En que va a funcionar Además que Los maceteros Igual son bien grandes Miren Les quiero mostrar esto Este sustrato Lleva aquí Como tope de puerta Durante No sé Más de tres semanas Y miren Sigue húmedo Esto lo teníamos Acá guardado Porque Estamos terminando Ahí Las últimas camas De cultivo Lo que les quería mostrar Es lo húmedo Y delicioso Que sigue Este sustrato Después de tanto 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 tiempo A pleno sol En una bolsa Olvidado Viene porque estaban peleando Son tan peleadoras Que hasta pelean entre ellas Pelean entre ellas Entre las nuevas Listo Voy a trasplantar Esta planta para acá Aclarando Que yo no sé Nada de plantas de interior Como dije antes A mí se me mueren Pero lo estoy haciendo Con todo el cariño El mundo Y vamos con todas las fe Me da risa Esto de como que A mí se me da muy bien El huerto Y las plantas de interior Se me mueren La verdad es que no sé Por qué Pero es como el colmo Del huertero Encuentro No sé Bueno Esta tierra está sequísima Se me olvida Regarlas Además las tengo Las puse súper arriba Como en la parte de arriba De los altillos Entonces Solo se sube pupi A regarlas Y yo no Bueno no sé No sé cómo tratarlas Son distintas Requieren distinta humedad Distinta luz Las plantas del huerto Mientras más luz Le llega mejor Porque funcionan súper bien Incluso las que se van a semillas Funcionan bien en la luz Pero Las plantas de interior Como que necesitan Una cosa más Más de sombra Muy Acá no Acá no existe la sombra Miren por favor Las raíces de esta plantita Pobrecita Cuando llegamos a esta casa Nos pasó Que el camión De la mudanza Dejó Todas las plantas En el huerto Y nosotros Llegamos Ese mismo día Pero tarde Y la Oli Había tenido Su último acto Del jardín infantil Y estábamos agotados Y yo no me di cuenta Y al otro día Salí Tarde Al huerto Tarde a trabajar en el huerto Tomé desayuno Y hice Una mañana tranqui Y me di cuenta De que habían estado Por lo menos Toda la mañana Al sol directo Y muchas habían muerto Muchas de estas plantas No aguantan el sol directo Sobre todo Se han estado Por tanto tiempo A la sombra La casa En donde vivíamos En Santiago Era muy oscura Además Entonces Yo diría que era Como perfecta Para estas plantas Y se lo tomaron Pésimo Entonces Esa fue la primera vez Que se me murieron Todas las plantas Todas 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 mis plantas De interior Y después Estas las fui comprando En la feria Estas que estoy Trasplantando acá Bueno Lo único que puedo decir Es que ojalá Que no se me mueran Ahora Que agarren bien En este macetero Más grande Yo creo que le voy a soltar Un poco las raíces A esta planta Más allá De que sea Planta de interior O planta de huerto Lo que sí sé Es que las raíces Necesitan espacio Para poder crecer Yo creo que Esta planta Pueda seguir desarrollando Sus raíces Y no se quiera ir Para abajo Porque estaba sacando Estas cositas Para afuera Que tampoco sé Que son ¿Ven? Chequí La experta En plantas No existe Lo que sí voy a hacer Es que le voy a cortar Todas las cositas extras Que tiene Estas cositas Que les digo Que no sé qué son Se las estoy cortando Voy a cortar Todo lo que más pueda Porque Y esta hoja Que está fea también Porque Creo que la planta Tenga La menor cantidad De hojas Que alimentar Ahora Para que no se deshidrate Entonces a esta planta Solo le falta Un buen riego Y estamos listos Y vamos con la otra Y tengo otra más De estas Con agüita Que está un poquito Más tibia Para esta plantita Que tengo acá Que no les he mostrado Puse un jengibre Y brotó Ahí está Voy a tratar De cultivarlo acá Dentro del invernadero Donde naturalmente Hace un calor Horroroso Todos los días Pero al jengibre Parece que le encanta Y creo que la cosa Es mantener bien mojada La tierra Y con eso estamos Y después cuando empiece a ser frío Cuando empiece a ser frío El invernadero va a estar calentito Porque el jengibre Al parecer Tiene una temporada Muy larga Entonces Creo que eso Me va a dar La oportunidad De poder cultivar El jengibre acá Me encantaría Porque además es caro También puse algunas cúrcumas Pero no me han brotado La cúrcuma también es cara Y es imposible encontrar acá Entonces Sería buenísimo Miren esto Estas son las bruselitas Que les mostré el otro día Y el otro día Yo les dije Que no quería sacarle las hojas Con esa técnica Para que uno le saca las hojas Y que las bruselas crezcan La cosa es que Las que yo tenía Sin hojas Se me estaban llenando De pulgones Pero Estaban creciendo Mucho más rápido Las bruselitas Y eso Me imagino yo Que es porque Les estaba llegando más sol Ahora decidí Que las voy a Despejar todas Para ver si puedo apurar El crecimiento De las bruselas Y así despejar El espacio Para el zapallito Que tengo ahí Ahí un calabacín Bueno Yo sé que el otro día Les dije que Estaban demasiado enfermas Las que le había sacado la hoja Entonces que creía Que era mejor Tener un De repente Un approach Más natural Con estas plantas Pero finalmente Mirándolas bien Creo que el tema De los pulgones Es manejable Y sería bueno Que se apuraran Entonces Ahora les voy a cortar Las hojas A todas Creo que ya están En ese momento En donde las bruselitas Ya están más grandes No sé si se nota Pero ahí Hay una bruselita Y están llenas de bruselas Entonces creo que Ahora lo bueno Sería que les llegara Sol Para apurarlas Un poco Vamos a ver Cómo me va Me puedo estar equivocando Y bueno De todo se aprende Siempre Estaba escudiendo Bruselas Ya Listo Miren qué ternura Cómo se ven peladitas Son como unas bruselas Hipsters Con sus peinados Y ahora Entonces sí Ahora sí Van a tener espacio Los zapallitos Para poder crecer No van a estar Tapados con las hojas De las bruselas O sea Ya por despejarle un poco A los zapallitos Estaba bueno Estos están Súper chiquititos Porque estaban Como justo Debajo de la brusela Qué emoción Comer bruselas De la casa Y acá En este lugar De acá Está todo súper duro Y compactado Y está todo seco Y bueno Como yo le Ay miren Ahí hay una mantis Hay una mantis Chiquitita A ver si logro Mostrárselas Es como blanquita Bueno Se me pierde Acá está todo compactado Está demasiado duro No hay nada Cultivado Aquí está la tierra Y acá Ya empieza a estar Más duro Y eso que esto Era sustrato bueno Como les dije En el video pasado Finalmente Lo que podemos hacer Es tirar cualquier tipo De semilla Cualquier tipo de planta Va a descompactar acá Entonces No sé Girasol Los porotos de la cocina De la semilla Que tenga Y que me sobre un poco Cosa de que Después En otoño Pueda volver a cultivar Acá en esta cama De cultivo Con algún tipo De ensaladita de hojas Aquí tenemos Los niños muy veranegos Cosechando Frambuestas ¿Estás de playa tú? Sí ¿Sí? Porque estaba en una piscina Que hizo la oli Para que vean Que no son solo lechugas Acá Bueno Siendo las 11 de la mañana Ya estoy lista Para entrar de vuelta a la casa Viene todo el show Del almuerzo Y se deja de huertear Hasta la tarde Cuando baje el sol Todo lo que es la maravilla De haber cancelado Choclo el año pasado Y de haber cancelado Habita Hasta ahora Tampoco Una sopita De día lunes Son las 7 de la tarde Y está la oli ahí en el suelo Están las chiquis Paseando Hay una de las chiquis Nueva que escogió salir A pasear Pero el resto Nada No quisieron venir Las chiquis nuevas No saben de qué se trata Esto de salir al huerto Entonces como que no No entienden No saben si quieren venir o no Y tampoco saben Como devolverse Entonces Está complicada La situación para ella Esta es la primera Dalia de la temporada Justo, justo, justo Debajo de este lúkumo Y miren qué lindo es O no? Se me quedó unos días Como en mucho sol Y se le quemaron Algunas hojitas Pero espero que repunte La oli es como Un encantador de gallinas Pero mira De qué va a costar Me gusta Oye, las chicas nuevas No quieren salir Les dijiste salgan Sí, les hice el gesto técnico Quizás es otro el grito Claro, pero van a tener que Aprenderse el de nosotros Es más rápido Bueno, lo único que voy a hacer A esta hora Es que voy a trasplantar Estos tomates de acá Todos estos tomates de acá Van a ir en Al final de ese día A achicar un poco El espacio de los zapallos Y estos tomates Van a ser como una L En el zapallar Entonces vamos a aprovechar Que como cosas Así como del destino Algunas sandías No quisieron vivir Entonces como no quisieron vivir Nosotros vamos a aprovechar Ese espacio Para poner un poquito más De tomate No sé qué voy a hacer Con tanto tomate Este verano Ojalá Que tenga mucho tomate Tengo algunas variedades Nuevas Por ejemplo Esto se llama Big Rainbow Sunrise Bumblebee Este de acá se llama Mushroom Así como champiñón O no? Mushroom Basket Canasta de champiñones Green Giant Y si se fijan Miren, fíjense bien Tiene otro tipo de hoja Que se parece un poco más A la hoja de papa Yo nunca he visto Un tomate hoja de papa Que sea chiquitito Son tomates gigantones Además dicen Y yo nunca lo he comprobado Tampoco Pero como dato rosa Dicen que el tomate hoja de papa Se cruza con otros tomates Mucho más de lo que Los demás se pueden cruzar En general yo no tengo Mucha experiencia Con tomates cruzados Como que La verdad es que nunca me ha pasado He visto que una vez Le he pasado a la coca Pero en realidad Este se llama White Beauty Así como tengo Blue Beauty Black Beauty Ahora tengo White Beauty Tengo uno que se llama Tome Sol Entonces todos los tomates Que ahora van a ir a la tierra Son tomates Súper especiales Así que Bueno Vamos a eso Listo Yo sé que siempre les digo Que en tierra Los tomates Un montón más O sea que les dejen Como las primeras hojitas Arriba Pero estos tomates Están muy chiquititos Entonces Si los entierro Un poco más Van a quedar Completamente enterrados Entonces estos tomates Van a quedar aquí Tal cual como están No los voy a enterrar Un poco más Sino que simplemente Voy a trasplantarlos Yo sé que mientras Más rápido Se vayan a tierra Más rápido van a crecer Y ya el clima está Hace calor Entonces Antes de que haga calor 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 Así como El peor de los calores Prefiero que estos tomates Ya estén establecidos acá Me preguntaron un montón Qué era esta planta Que hace la mejor tortilla Del mundo Es quinoa Esto es quinoa El nuevo juego Todo le tiran pelotas Al pauta Y bueno desde acá Con las chiquis Me voy a despedir Fue un día largo Desde temprano En la mañana Vigilando a las chiquis Que no estuvieran peleando Que O sea que fuera La pelea normal De establecer el orden Ya me siento Mucho más aliviada De que estas gallinas Puedan estar todas juntas De que la puerta Ya quedó abierta De que pronto También puedan disfrutar Del huerto Igual que Mayito acá Igual que el resto De las gallinas Y que la cosa Ya se haya resuelto Así es que Bueno eso Les quiero mandar un beso Gigante Siempre me retan Porque no digo Lo de suscribirse Like Y que se yo Comentar Ustedes saben Ustedes saben Importante Si pueden compartanlo Ponganle like Denle todos los comentarios Del mundo Comenten Comenten Que eso hace que el video Se vea un montón más Así que bueno eso Les quiero mandar un beso Un beso grande Y nos vemos en otro video Chau chau Gracias por acompañarnos Hoy Dele like Suscríbase Comente Comparta Chau 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 ¡Gracias! ¡Gracias!